Por 8 años consecutivos, los estudiantes de la Cátedra de Organización de Eventos tienen la misión de rendir un merecido homenaje a personajes destacados del Ecuador, iconos a seguir por su entrega en tres importantes ramas, la comunicación, el arte y la cultura. Empezamos nuestro evento en el año 2011, reconociendo un periodista que dentro de su show de entrevistas en horarios vespertino, nos delectaba también con su enseñanza del idioma francés, el señor Bernard Fogueres, junto a la escultora Gela Laufredo de Klein, fundadora de la Asociación de Cultura Las Peñas y la Rosa Amelia Alvarado, especialista en organización y difusión de programas culturales. En el año 2012 se entregó distinciones a Nila Velázquez, actual directora de Fundación El Universo, Lucho Silva, el primer saxofonista de jazz en el país, y a Jorge Zahare, quien en el año 2000 fue condecorado por el presidente de la Asamblea Nacional del Ecuador, con el premio al mérito cultural del Congreso. En la tercera edición en el año 2013 se entregó esta distinción por su aporte periodístico al radiodifusor, Javier Benerid, Beatriz Barra, gran promotora de la actividad lírica en la ciudad, y a Yen Estrada, por su labor como periodista, comunicadora, líder de opinión, escritora e historiadora ecuatoriana. Reconocida como una de las comunicadoras más queridas de la televisión nacional, Tania Tinoco es convocada en el año 2014 junto a Enrique Tavares, maestro de la pintura, y Carlos Sánchez Aguilar, el hombre visionario, y sobre todo filántropo, que hace más de 25 años creó la Fundación Sánchez Aguilar. Alfonso Espinosa de los Monteros, quien posee récord quienes como acorde noticias con más años al aire ininterrumpidamente, visita la Universidad Ecotec en el año 2015, para compartir escenario junto al compositor ecuatoriano de música popular, el señor Carlos Rubir Infante, además de historiador guayaquileño, el arquitecto Melvin Hoyos. La sexta edición de reconocimiento como Coacalos Martínez Marchand, fundador de Diario Expreso, el tenor Ángel Oyola con más de seis décadas de carrera musical, y a Luis Caputi de Cuestas, expresidenta de la Fundación Sociedad Femenina de la Cultura. El año pasado, en la séptima edición, fueron receptores del homenaje en la abogada María Josefa Coronel, la señora Frecia Saavedra y la abogada Rosalia Arteaga. Todos estos personajes han influido de manera importante en cada uno de nosotros, ya sea con sus ideas, acciones, canciones o escritos. Los estudiantes privilegiados, al participar como organizadores de este evento, damos la cordial bienvenida a la octava entrega de reconocimientos, comunicación, arte y cultura.